En este municipio, las calles a personas se ha seguido su trámite cuando ha sido a petición popular y creemos que es el reglamento que está instaurado. Y por otra parte, está usted con que se cumpla la ley, que le he dicho ya que se empieza a cumplir, que no tenemos ninguna intención de no cumplirlo. Lo que le estoy planteando es que hay una serie de situaciones técnicas que dificultan y que vamos a estudiarlas con estadística para ver cómo se hacen para que los vecinos no encuentren problemas, sobre todo de cara al tema de las próximas elecciones municipales. Y conforme nos digan los técnicos de estadística, sí vamos a actuar. Pero que le vuelvo a decir, ya hemos dicho, la calle Capitán Cortés se ha iniciado ya el procedimiento para su modificación y esperamos que al próximo pleno o al siguiente, según nos digan, vengan con una propuesta de nombre, que ya le digo que no va a ser absolutamente politizado en absoluto. Será un nombre que a toda la sociedad le parezca correcto. No tenemos ningún problema en que las calles se llamen como se quieran llamar por parte de los ciudadanos. Insisto, para cerrar, cumplimos la ley. Y, segundo, el procedimiento de nombramiento de este vecino de Collado Villalba sigue los trámites legales establecidos en el reglamento de distinciones honores y así se va a hacer. Gracias. Tiene la palabra Izquierda Unida. Lo que van a rechazar la moción es lamentar que esto ocurra y poco más que añadir a lo ya dicho. Esto es simplemente cumplir la ley. Ustedes han tenido tres años para empezar a ejecutar estos cambios y parece que ahora que les estamos pinchando un poquito es cuando empiezan a cambiar la primera calle. Nuestra voluntad política es cambiar estas calles y así lo haremos si en algún momento tenemos la disposición de estar donde están ustedes ahí. Nosotros votaremos a favor. Partido Popular. No voy a polemizar más con este asunto. Mira, Izquierda Unida donde gobierna pone todo el santo oral revolucionario y esto no es lo que está haciendo el Partido Popular. Le he dicho ya tres veces en la tercera que se va a cumplir la ley, que se van a cambiar las calles y que se está viendo el procedimiento de una petición vía legal mediante el reglamento. Si no le parece bien, lo lamento, pero en los tiempos lo marca el equipo de gobierno y la capacidad organizativa de este equipo de gobierno la marca el Partido Popular. Le puede gustar a usted más o menos, pero le vuelvo a decir que estamos, conforme a ley, actuando en los dos casos, cambiando las calles y siguiendo el procedimiento legal del reglamento de distinciones honores. Nadie ha dicho que no se vaya o se deje de hacer. Estamos siguiendo el procedimiento y cuando finiquite, pues finiquitará. Y nada más. No nos pinchan ni nos deja de pinchar. Usted hace su labor fiscalizadora y el equipo de gobierno gobierna. Gracias. El Partido Popular votará en contra de esta moción. ¿Se somete a votación? ¿Votos a favor? Votos en contra. Esta moción queda rechazada con los votos en contra del Partido Popular y los votos a favor de Unión, Progreso y Democracia, Izquierda Unida a los Verdes y el Partido Socialista Obrero Español. Siguiente punto del orden del día. Moción presentada por el Grupo Unión, Progreso y Democracia por una intervención inmediata para revisar cualquier contratación pública potencialmente irregular. Sí, bueno, como el contenido que solicitábamos en esta moción se ha aprobado dentro del orden de las peticiones de documentación de la Comisión de Investigación. Pendientes de recibirlo, la retiramos momentáneamente hasta que se reciba. Muy bien, tal como acordamos en la Junta de Portavoces, si esto se cumplía, usted retiraba la moción, aceptamos la retirada de la moción. Siguiente punto del orden del día. Moción presentada por el Grupo Municipal Unión, Progreso y Democracia para la prevención de la corrupción y el saneamiento de las cuentas públicas. Tiene la palabra el señor secretario. Esta moción fue tratada en Comisión Informativa, celebrada el día 21 de noviembre. Para la lectura de la moción, Unión, Progreso y Democracia. Sí, muchas gracias. Nuestra ciudad y todo el país viven en un momento crítico por los continuos escándalos de corrupción. Estos escándalos no solo afectan a la credibilidad de la clase política, sino al prestigio de las instituciones y a la imagen internacional de España. Los efectos para el normal funcionamiento de un sistema democrático tan joven como el nuestro pueden ser tan nocivos como duraderos. Y hay que poner todo el esfuerzo y medidas para evitarlo. La connivencia entre parte de la vieja clase política y los empresarios, ya sea a nivel local o autonómico, tal y como se ha puesto de manifiesto a raíz de la operación púnica, es ampliamente rechazada por la sociedad por los resultados de corrupción que nos han escandalizado y avergonzado. A pesar de ello, la respuesta de los partidos políticos implicados ha sido tibia y no se ha concretado en medidas que impulsen un cambio profundo hacia la renovación y limpieza democrática que demanda la sociedad y debe ser exigencia de los servidores públicos. Los casos de corrupción han sido posibles en gran parte gracias a la desactivación previa realizada por la clase política de los mecanismos de control que figuran no solo en nuestra legislación, sino en nuestro entramado institucional desde que comenzó el periodo democrático en nuestro país. Por lo tanto, lo que planteamos no se trata de dar soluciones grandilocuentes, sino sencillamente de restablecer los mecanismos de control interno de los que se ha sido desposeído nuestro sistema institucional. Es por ello que son piezas clave la intervención general del Estado y resto de las Administraciones públicas, la Agencia Estatal de Administración Tibutaria, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y el Tribunal de Cuentas para realizar la función fiscalizadora de manera eficaz. De hecho, existen mecanismos legales, como el artículo 67 de la Ley de Base del Régimen Local, que, sin embargo, nunca se han aplicado. Hay que tener presente que ningún Estado descentralizado puede funcionar si no se respeta el principio de la actividad institucional, así como el rol del Estado en la corrección de los incumplimientos. Hoy, sin embargo, en España, el principio de autonomía se ha autorizado por demasiados gobiernos locales y autonómicos como patente de corso para incumplir la ley, pervirtiendo sus deberes y responsabilidades frente a los ciudadanos y frente al sistema institucional. Obviamente, esto ha sido posible porque los sucesivos gobiernos de la Nación no han aplicado los mecanismos que figuran en la ley y la Constitución. Recientemente se han incorporado nuevos medios cuando el Gobierno modificó la legislación correspondiente para introducir mecanismos de prevención y, en su caso, corrección del déficit, tal y como se plasman los artículos 8, 18 a la 26 de la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, incorporando incluso una autoridad independiente de responsabilidad fiscal, cuya misión es garantizar el cumplimiento efectivo por las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución Española mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario y del endeudamiento público. No obstante, aunque útiles, estas medidas se limitan a garantizar los compromisos de déficit y deuda públicos y no alcanzan a controlar las causas de los mismos. Y entre esas causas se encuentran la mala gestión y la corrupción. En otras palabras, sin mala gestión ni corrupción no habría deuda, o esta sería mucho más asumible, pues no se nos olvide, toda esta mala gestión y corrupción la pagan los ciudadanos con sus impuestos. Además, desde UPyD hemos propuesto una medida adicional, la elaboración y aprobación de un estatuto personal del denunciante de corrupción, que ofrezca protección y ayuda a los ciudadanos que se atreven a denunciarla, puesto que no existe un marco legal que las proteja frente a posibles represalias de su entorno profesional o social. Se trata de aplicar una metodología que se ha demostrado eficaz con las víctimas del terrorismo al considerar al denunciante de la corrupción como víctima potencial de represalias. Por todo ello, el Grupo Municipal UPyD presenta la siguiente moción para que sea aprobada por el Pleno Ayuntamiento de Collado Villalba con arreglo a la siguiente resolución. Acuerdos. Primero, instar al Gobierno de la Nación a que adopte las medidas oportunas para que se elabore un estatuto personal del denunciante de la corrupción que ofrezca protección y ayuda a los ciudadanos que se atreven a denunciarla, poniendo fin a la inexistencia de un marco legal que las proteja frente a posibles represalias de su entorno profesional o social. Mediante el envío de equipos auditores, el Estado fiscalice el funcionamiento económico de las Administraciones públicas afectadas por casos de corrupción o en los que hay dudas razonables de su existencia. Se audite el sistema de contratación del Ayuntamiento por el Estado y se ponga en conocimiento de la justicia las irregularidades que se encuentren. Se despolitice y profesionalice el Tribunal de Cuentas Estatal de tal manera que trabaje de forma coordinada y eficaz con los Tribunales de Cuentas Autonómicos, así como elabore un informe técnico anual para el Parlamento, junto con un resumen ejecutivo para su divulgación. Se garantice que el Tribunal de Cuentas cuenta con los medios económicos y humanos necesarios para llevar a cabo su labor de fiscalización con todas las garantías y con capacidad sancionadora. Segundo, instar a la Asamblea de Madrid a que despolitice y profesionalice el Tribunal de Cuentas de Madrid y que este controle las cuentas de la Asamblea de Madrid y los ayuntamientos que se requiera. Tercero, compromiso firme de los partidos políticos y grupos municipales del Ayuntamiento de Collado Villalba en la elaboración y cumplimiento de códigos éticos que denuncien y dificulten la corrupción. Y cuarto, compromiso firme de los grupos municipales y concejales del consistorio de la Collado Villalba con el cumplimiento de las medidas contra la corrupción y código de buenas prácticas aprobado en el Pleno de 25 de abril de 2013. Muchas gracias. Muchas gracias. Izquierda Unida. Bueno, nosotros no vamos a olvidar que la corrupción es una de las mayores preocupaciones que tienen los ciudadanos y mucho más cuando esta corrupción no es solo de las personas sino que está institucionalizada. Y por eso, cuantas medidas se aprueben para la lucha contra ellas pues nos parecerá bien. Consideramos que es imprescindible pues una transparencia total que los órganos de control funcionen que estén profesionalizados todo como dice que sean independientes que se realicen las auditorías necesarias y en todos estos aspectos no podemos estar más que de acuerdo. A nosotros lo que nos lo que nos chirría un poco es el primer punto de que se elabore un estatuto personal del denunciante de la corrupción porque, bueno, al no saber en qué aspecto va pues podemos pensar que teniendo en cuenta que no solo hay corruptos sino que también hay corruptores si estos corruptores se ponen a a ser denunciantes no solo hay corruptos no solo hay corruptos entonces si para no solo hay corruptos